Pistones de un curioso motor de humanidad Resortes viejos de este amor que va Memoria hostil de un tiempo de paz sin paz Narices frías de una noche atrás Besos por celular Las momias de este amor viven el actor de lo que fui Pantalla de la muerte y de la canción Proyectos de un nuevo espagueti del rock Cíclope de cristal Devora ambición Vomita modelos de ficción Remontar el barrilete en esta tempestad Solo habrá entender Que ayer no es hoy Que hoy es hoy Que no soy actor de lo que fui Que hoy es hoy Gracias.